Toda guerra se basa en la mentira. Durante años la hipocresía de Occidente ha subido al mundo en guerra. Los corruptos hablan mientras los nuestros derraman su sangre. Recuerde, nada de ruido. Pero la mentira tiene doble filo. Las autoridades rusas mantienen que el atentado fue organizado por un agente de la CIA llamado Joseph Allen. Cuanto mayor es la mentira, más probable es que la creas. Y cuando una nación clama venganza, la mentira es como un reguero de pólvora. Estoy viendo caza sobre la I-95. Las llamas se propagan y lo devoran todo a su paso. Ha sido un acto de guerra contra los Estados Unidos. Nuestros enemigos creen que solo ellos controlan el curso de la historia. Pero solo se necesita la voluntad de un hombre. ¡Suscríbete al canal!